Bueno, yo les voy a sugerir, tomen papel, una lapicera y vayan anotando. Igual vamos a pasar los datos como tienen que hacer para tener más información, pero les decimos a ustedes que tal vez tienen un proyecto innovador, alguna idea, y está ahí, les falta un poquito más de impulso, que presten atención a lo que se viene en esta nota. Porque se viene el concurso EmprendeU y están convocando estudiantes, no solamente de Mendoza, sino también de Córdoba, para que se sumen. Lo vamos a hablar con Leandro Rulo Monbrun, que es coordinador de la Incubadora, a quien lo tenemos en una videollamada y nos va a contar todos los detalles. Leandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos un poquito de qué se trata el concurso EmprendeU. Bueno, felices de estar lanzando el EmprendeU en esta décima edición, en este aniversario y un festejo tan particular de un programa al cual le tenemos un enorme cariño por lo que representa y por lo que genera. El EmprendeU es un programa que busca fortalecer el espíritu emprendedor en los jóvenes de la comunidad universitaria, nace así hace ya 10 años. Y bueno, en esta celebración decidiendo traspasar las fronteras, no solo de la Universidad Nacional de Puyo y haciendo un convenio con la Dirección General de Escuelas, sino también de la provincia de Mendoza, llegando hasta la hermana provincia de Córdoba, a través de su Ministerio de Educación y de la Universidad Nacional de Córdoba, que se suman en esta décima edición. Así que muy, muy contentos. Bueno, Leandro, contanos cómo va a ser el tema de aquellos que quieran presentar un proyecto, alguna idea, cómo tienen que hacer requisitos mínimos. Repasemos también, va a haber premios, ¿no? Que son bastante también importantes. Así es. Bueno, los requisitos de presentación son tener entre 16 y 25 años y ser estudiante o de la provincia de Mendoza o de la provincia de Córdoba. Estos son los únicos requisitos porque solamente se presentan equipos conformados por hasta cuatro estudiantes, simplemente con una idea, una problemática de resolver y el equipo. Es decir, son mínimos los requisitos con los cuales se pueden presentar. Sí. Es un programa educativo a través del cual van a tener un montón de cápsulas. Son seis módulos en los cuales van a aprender a emprender, a innovar, a crear y simplemente lo pueden hacer presentando esa idea y esa problemática. Sí, perdón, Leandro, pensaba un poco en lo que va a significar ser parte de esto porque además estaba mirando que va a haber trabajo colaborativo, instancias de formación. O sea, que no es solamente pensar en armo el proyecto, le doy la forma, convoco al grupo, sino también que van a recibir la posibilidad de tomar mayor conocimiento y animarse a más. Absolutamente. A lo largo de los seis módulos de formación y en cada una de las cápsulas que van a ir viendo van a encontrar un montón de herramientas que tienen que ver, como te decía, con la creatividad, con la innovación, con la participación, con espacios de networking, con profesionales de la provincia y de Córdoba principalmente, pero también de otros lugares con una enorme trayectoria que le van a brindar un montón de conocimiento a nuestros jóvenes que tienen ganas de aprender y de crear, que tienen ganas de solucionar y de cambiar el mundo. Así que la idea es que las mientas y van a poder compartirlas con un montón de jóvenes de estas dos provincias que hoy se suman y que esperamos que año a año sigan siendo cada vez más. Leandro, vos decías que ya tiene, esta es la décima edición. Contanos, danos ejemplos de cómo han trabajado en las anteriores. Si tenés la posibilidad, repasemos algunos nombres de estos emprendimientos, estos proyectos como para que la gente asocie. Me parece que es interesante también repasar eso porque si ya tiene 10 años significa que ha sido exitoso, por eso también la necesidad de seguir sumando ediciones. Bueno, durante las primeras nueve ediciones han participado 25 colegios, han participado más de 9.000 estudiantes, han sido alrededor de 900 proyectos los que se han desarrollado, es decir, el alcance ha sido enorme. Hay ediciones donde han participado solamente los colegios secundarios de la universidad, hay otras en las cuales se ha ampliado el grado y hay otros en las cuales ha participado el Carmen Vera Arenas, nuestro colegio, nuestra escuela primaria de la universidad. Y el final de cada edición era mediante una feria de ideas que se exponían los proyectos que llegaban. Así que nada, la experiencia aparte también de la participación de las familias, de los docentes, de las instituciones, es sumamente enriquecedora. Y ya nuestros estudiantes llegan a la universidad con un espíritu emprendedor mucho más fortalecido y arraigado. Y entendiendo que emprender no tiene que ver solamente con desarrollar una idea que tenga un modelo de negocio, es igual si bien es central, sino que también es una forma de vida, ¿no? Es una forma de encarar, es una actitud, es una forma de levantarse ante la vida. Así que entendemos que entrenar ese espíritu es lo más importante que tiene nuestro programa. Rulo, entonces, ¿hay tiempo para ser parte de esta convocatoria hasta el 31 de agosto? Repasamos dónde pueden encontrar toda la información para aquellos que quieren participar. Bien, bueno, como vos decís, hasta el 31 de agosto hay tiempo para inscribirse en las redes sociales de la universidad, propias de la Emprende U, y del área de vinculación de la universidad, de quien depende de este programa, pueden encontrar toda la información. Y como le... y me faltó, es esto algo que me preguntabas al principio. Este año hemos hecho otra alianza fundamental y ambiciosa con Young E3, que es una organización que promueve, una organización internacional, que promueve el emprendedurismo en jóvenes de 16 a 25 años, que en América Latina está representada por Alejandro Malgor, que es un gran embajador que tenemos en nuestra provincia, que es un referente del emprendedurismo y lo ha sido a lo largo de los últimos años. Y esta alianza nos ha permitido tener premios de hasta 10.000 dólares, así que eso también incentiva, motiva y entusiasma, sin duda, a nuestros jóvenes a participar, porque además esos fondos van a ser un capital semilla que les va a permitir el desarrollo de los emprendimientos que presenten. Así que bueno, nada, la alianza con la Universidad Nacional de Córdoba, con Young E3, con el Ministerio de Educación, tanto de la provincia de Mendoza como de la provincia de Córdoba, y bueno, invitar a toda nuestra comunidad universitaria, que son los gestores, los que han hecho posible que llevemos a estos 10 años, así que un proyecto que sale de nuestra casa, de nuestros colegios, de nuestras comunidades académicas, esperamos que participen todos los que tengan ahí alguna idea dando vuelta, tengan ganas de solucionar alguna problemática, y como les decía al principio, tengan muchas ganas de cambiar el mundo, que es la forma de empezar a ser. Tal cual, tal cual. Bueno, muchísimas gracias Leandro por este ratito, y ojalá tenga una excelente recepción como ya viene teniendo en las ediciones anteriores. Te mandamos un abrazo grande y bueno, será hasta cualquier momento. Un fuerte abrazo y estamos entera a disposición. Muchas gracias. Hasta luego. Leandro Rulo Monbrun, coordinador del Incubador, hablando del concurso Emprende U. Recuerden, estudiantes de Mendoza y Córdoba, para poder trabajar en proyectos e ideas innovadoras, recuerden, toda la información pueden encontrarla en la página, tienen que buscar Emprende U, y ahí por supuesto van a encontrar el link que los va a llevar, los va a direccionar a encontrar toda la información. Nos vamos a una pausa enseguida, volvemos. No se muevan, esto es Señalú.